Hola, buenas tardes. Bienvenidos a estos Encuentros Foto España que empezamos hoy y tenemos el placer de celebrar en la Fundación hasta el próximo jueves. Entonces, esta es la primera vez que la Fundación tiene una participación explícita en Foto España y es para nosotros, como saben, desde hace ya algunos años tenemos una línea constante de actividad fotográfica. Es una satisfacción compartir uno de los grandes festivales de fotografía del mundo. Este año, a través tanto de una exposición, la de Met Gowin, como de estos encuentros que, bajo la dirección de Oliva María, van a reunir aquí a fotógrafos, comisarios y críticos en torno al tema principal del festival. Agradecerles nada más que a todos su participación. Felicitar a Foto España, a la fábrica, a todos los que colaboran en el festival. Y le doy ya la palabra a Oliva María. Gracias. De Foto España. Sabéis que empezamos en el 2003. Bueno, antes que nada, agradecer sinceramente a la Fundación MAFRE que nos haya dado la oportunidad de poder seguir celebrando estos encuentros. Los que nos habéis seguido a lo largo de los años habréis visto cómo los veníamos haciendo con el Ministerio de Cultura. Este año no ha podido ser, pero hemos tenido la suerte de encontrarnos con un buen partner. O sea que muchísimas gracias, Ignacio, por todo tu apoyo, colaboración y, por supuesto, a los directores de la Fundación MAFRE. También quiero agradecer, por supuesto, a todos los ponentes que tan amablemente han aceptado participar en estos encuentros. Y, por supuesto, al equipo que ha trabajado en ello, especialmente a Ana Morales, el equipo de la fábrica, que ha sido un gran apoyo para mí y me imagino que para los que habéis estado invitados, que han estado continuamente al tanto ahí de resolver los problemas que se iban generando. Bueno, como sabéis, los encuentros, cada año, tratan de profundizar en la temática del festival. En este sentido, cuando a mí me pidieron dirigirlos este año, el tema lo tenía dado. Sabéis que es el tema del festival, cuerpo, héroes y políticas. Bueno, de hecho, los encuentros empezaron en el 2003, que fue mi último año como comisaria general del festival, y empezaron también con esta idea, de profundizar, de ser un poco la vía de debate, de profundización, de extensión un poco más profesoral, si queréis, de un festival que tiene otras actividades quizá más lúdicas. Entonces, bueno, pues ha sido para mí estupendo poder colaborar con Gerardo Mosquera, que ha hecho un programa excepcional en un año de mucha problemática, como todos sabéis, por los tiempos que estamos pasando, de crisis. Entonces, bueno, agradecer esta espléndida programación que nos ha dado. Por supuesto, a Claude Bisac, que es la directora de Foto España, que se ha batido durante todo este año para sacar adelante el festival y sacar proyectos de donde no había. Y yo creo que, bueno, que la colaboración de todos ellos ha hecho que el festival, creo que tiene un nivel importantísimo y que no decae y que, bueno, pues que esperamos que se siga manteniendo así durante el resto, en el futuro. Bueno, entonces, el tema venía dado, cuerpo, eros y políticas. Lo que yo he hecho es simplemente subdividir el tema, ya que son tres días los que vamos a estar aquí debatiendo, subdividirlos en, pues, tres partes, por decirlo de alguna forma. Políticas del cuerpo, que sería a lo que estaría dedicada las conferencias de hoy y las conversaciones. El cuerpo del deseo para mañana y lenguajes del cuerpo. El cuerpo, como sabéis, ha sido abordado a lo largo de la historia de la fotografía de muy diversas maneras. Pero quizá hay una etapa excepcional en los años 70, sobre todo de la mano de las mujeres, donde realmente el cuerpo, como política, es donde más se ha planteado y donde se han abierto un montón de perspectivas y de posibilidades. Pero también no podemos olvidar otros ámbitos de acercamiento al cuerpo, como el cuerpo como belleza, el cuerpo como lenguaje, etcétera, etcétera. Todo esto lo iremos viendo a lo largo de estos días. Entonces, el planteamiento de los encuentros es una primera conferencia más doctoral, por decirlo de alguna forma, y después dos conversaciones entre un comisario crítico y un artista. Ahora, en la conferencia de hoy empezamos con Juan Vicente Aliaga, que es profesor de teoría del arte contemporáneo en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia. Ha escrito numerosos libros sobre la temática de la que va a hablar hoy, entre otros Bajo vientre, Representaciones de la sexualidad en la cultura y el arte contemporáneo, de 1997, Articustiones de géneros, Orden fálico, Antropocentrismo y violencia de género en las prácticas artísticas del Goblent 20. Además, ha comisariado diversas exposiciones, muchas de ellas autores que han trabajado estos temas, como el Pierre Molinière, por ejemplo, la de Claude Caun, Pepe Spallou, Hannah Hodge, Bali Sport, así como otras exposiciones colectivas, como la Batalla de los Géneros, que hizo en 2007, sobre los años 70 y el feminismo. Y recientemente ha tenido una exposición en el Musac de León, también con el tema del feminismo. En su conferencia pondrá de relieve la emergencia de discursos, prácticas y representaciones englobadas bajo el término queer, que surgieron tras los años de sexofobia que fueron instigados a partir de la aparición del SIDA en los años 80. Juan Vicente Aliaga va a analizar las prácticas performativas y artísticas denominadas pornográficas, el transferminismo y el surgimiento de proposiciones mediáticas y controvertidas con ejemplos muy concretos. Sin más, le cedo la palabra. Después, la siguiente mesa la iré presentando y así vamos a ir avanzando en el programa de hoy. Sí le pido a Juan Vicente que se atenga el tiempo, 50 minutos, porque estaría bien después dar la palabra a los que aquí estamos y poder que surja algún debate. Muchísimas gracias, Juan Vicente, por estar aquí. Buenas tardes. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a Oliva María Rubio por haberme invitado y a todas las personas que han organizado Foto España y, por supuesto, también a la Fundación MAFRE por acogernos. No sé si voy a dar una conferencia doctoral, como ha anunciado Oliva María Rubio, pero voy a tratar de zambullirme en una serie de cuestiones que me preocupan desde hace ya un cierto tiempo y que se han visto en cierto modo revitalizadas con la aparición de un conjunto de prácticas y de manifestaciones artístico, poéticas, políticas, que han emergido en diferentes países, entre ellos el nuestro, fundamentalmente a lo largo de la primera década de nuestro siglo. El título de la conferencia alude a cuestiones de placeres y de peligros de la sexualización de las prácticas artísticas hoy, pero creo que es imprescindible que echemos un poco la vista atrás para que podamos entender algunas de estas manifestaciones, cómo se producen, ya que algunas de ellas, sin duda, introducen elementos y componentes que apelan al pasado y que se han inspirado claramente de manifestaciones, digamos, de décadas anteriores. Entonces, he estructurado esta presentación, de la cual, digamos, voy a utilizar un conjunto de imágenes para poderme guiar, que creo que será mucho más elocuente. He estructurado la presentación en torno a cuatro grandes bloques. El primero lo tenéis ahora mismo en la pantalla. El segundo se titula, lo he titulado, Años de controversias, de luto y de sexofobia, el SIDA como exclusión social, es el segundo apartado. El tercero, la transformación queer de los cuerpos y la performatividad de las vidas. Y el cuarto, que tal vez sea más novedoso, Feminismos, porno-punk y otras disidencias. Bien, fijaros en este primero epígrafe que propongo, que aparece el concepto de feminismo, lo pongo en plural, es muy importante resaltar que el feminismo no es un lenguaje unívoco, no es un pensamiento unilateral, sino que responde a diferentes cuestionamientos de la ortodoxia patriarcal y de la ortodoxia marchista, pero que en el seno del feminismo hay discrepancias, hay diferentes posturas que en cierto modo se han puesto de manifiesto a través de las propias manifestaciones artísticas. También he puesto en este epígrafe el concepto de frentes de liberación gay. Soy consciente que el término gay es un término reductor, en tanto que no recoge la pluralidad y diversidad de formas de vida y de conducta que podemos hoy en día englobar mejor en la denominación de diversidad sexual. Pero en los años 60 y 70 sí que era una palabra icono, una palabra que se utilizaba frente al heterocentrismo hegemónico y dominante, y en la que se reconocían diferentes sectores, no solamente hombres homosexuales, sino también mujeres lesbianas, personas bisexuales, personas transexuales, transgénero y demás. Bueno, en este recorrido que voy a proponeros voy a mostrar una serie de imágenes de diferentes países, pero también voy a tener en cuenta la producción surgida en el nuestro. El procedimiento será el siguiente, casi siempre voy a mostrar alguna referencia a no manifestaciones claramente artísticas, sino de protesta, porque creo que van muy unidas la protesta política con la crítica cuestionadora del arte. Y en este caso, esta imagen y la siguiente, que creo que son harto elocuentes, no hace falta que explique, pues en muchos de los libros de historia feminista se suelen poner como ejemplos, digamos, de los inicios, digamos, del movimiento feminista organizado en Estados Unidos, que, guste más o guste menos, es sin duda uno de los países pioneros para este tipo de planteamientos. La imagen que veis a continuación, que es un poquito posterior, es del año 71 concretamente, fue una imagen enormemente polémica en su momento, incluso suscitó cierta controversia en las filas feministas por la contundencia de la imagen, de esta extracción, como veis, del tampón, pero se convirtió, no solamente por el propio título de la obra, la obra se llama Red Flag, Bandera Roja, como veis, ella decidió Jude Chicago, que es una de las pioneras del feminismo en el ámbito de la performance en California y también en otras partes de Estados Unidos, decidió bautizarla de esta manera, consciente, digamos, de las implicaciones que podía tener este término. El cuerpo es un elemento capital para las mujeres porque las primeras feministas que empezaron a moverse en torno a los años 60 tuvieron que bregar muy duro para deshacerse de los componentes colonizadores que sobre el cuerpo femenino se había vertido en la sociedad patriarcal, es decir, las mujeres no se reconocían en los cuerpos que aparecían en la televisión, en los medios de comunicación, en los periódicos y tampoco en la pornografía, que en ese momento era una pornografía, digamos, casi exclusivamente de uso heterosexual. Entonces, intentaron inventar otro tipo de imágenes en las que se sintieran más próximas. Esta que estáis viendo, también de principios de los años 70, de la artista austríaca, fue también controvertida en el seno del feminismo austríaco, pero ella quiso poner de manifiesto que en ese momento ser una mujer liberada, que reivindicase su sexualidad, prácticamente equivalía a hacer a esa mujer una meretriz, una prostituta. De ahí que al tatuar este liguero, digamos, en uno de sus muslos, en cierto modo reivindicaba ese componente claramente controvertido que tenía la prostitución en ese momento. Esta es una performance, estoy mostrando imágenes que son ya clásicas dentro de la historia feminista del arte. Otra performance que hizo Schneeman en el año 75 en Nueva York, donde ella se extraía un rollo con unos textos que ella había escrito, donde mantenía una supuesta conversación con un crítico que decía que las mujeres siempre tenían todas las de perder porque se dejaban llevar por los sentimientos, por las emociones, en fin, nada que no sepáis, que ya habéis oído centenares de veces, pero que en los años 70 realmente era importante que alguien quisiera atajar a través de esta expulsión, por así decirlo, desde su propia vagina, estos contenidos de carácter claramente sexistas. Esta imagen tal vez sea menos conocida, ya no estamos en Estados Unidos, sino que es Gran Bretaña. He puesto el nombre de Cozy, Funny, Tutti, pero para ser totalmente rigurosos, esta es una imagen que corresponde a una exposición de un grupo llamado Com Transmissions, que era un grupo en el que formaba parte de Cozy, Funny, Tutti, pero había otras personas. Todas ellas procedían del mundo, digamos, de la música, con un componente punk, que es un término que va a volver a aparecer en esta charla posteriormente. Ella expuso en el ICA de Londres, que entonces era uno de los centros, digamos, más innovadores de la escena artística londinense, y se produjo un gran escándalo, sobre todo porque los medios de la prensa más sensacionalista, sabéis que Cameteña tiene una larguísima tradición de prensa, digamos, amarillista, sensacionalista, todavía en la actualidad existe, The Sun y muchos otros periódicos de este tipo, que todavía siguen publicando la tercera página de The Sun, está dedicada a un desnudo femenino, una mujer que enseña sus senos, que eso sigue suscitando controversia entre muchas mujeres que se ven expuestas como un trozo de carne. Bien, entonces, en el 76, los periódicos, muchos periódicos, no todos, pero muchos, los periódicos, no, vieron en esta exposición motivo, digamos, de polémica, no, y lo consiguieron hasta el punto que hubo intervenciones por parte de algunos miembros del Parlamento Británico para tratar de impedir que algunas imágenes se expusieran y lo lograron. Hay que decir que Cosi Fanny Tutti, en ese momento, digamos, ella había, se había puesto a sí misma un reto que consistía en introducirse en el mundo de las revistas pornográficas. Quería conocer cómo funcionaba la industria del porno, lo que pasa es que ella era plenamente consciente de las dificultades, de las trampas, de los peligros en los que iba a incurrir, a pesar de eso apareció en diferentes revistas, no, y, digamos, algunas de ellas las quiso exponer en la exposición a la que me estoy refiriendo, por eso he puesto el nombre de Cosi Fanny Tutti más que del grupo, porque pensaba que era el epicentro de la polémica, no. Bien, hay muchas formas de hablar del cuerpo, hay muchas formas de hablar de la sexualidad, he titulado este epígrafe como el cuerpo pide paso, ¿no? Una de las maneras en que las mujeres, muchas mujeres pudieron, digamos, expresar su inconformidad con el poder patriarcal fue cuestionar la violencia que se producía mediante la violación. Esta misma mañana he leído en la prensa, en el país concretamente, que se ha descubierto un caso de varios violadores en serie en la ciudad de Alicante, o sea, que es una cuestión que todavía sigue sucediendo y que sigue, digamos, preocupando a muchas mujeres que son las agredidas. En los años 70, en concreto, este trabajo, esta performance delante del Ayuntamiento de Los Ángeles, en el año 77, era una cuestión que prácticamente pasaba desapercibida en los medios de comunicación y siempre era tratada de una forma liviana, ligera, responsabilizando o culpabilizando a las mujeres, digamos, de las violaciones perpetradas por, digamos, los violadores de turno, ¿no? Entonces, fue una manifestación realmente significativa que consiguió que, digamos, la clase política se implicara, concretamente, en el Ayuntamiento de esa ciudad californiana, ¿no? Bien, también en este recorrido voy a tratar de establecer paralelismos entre los mundos, digamos, que plantean y las reivindicaciones de los diferentes movimientos feministas, con, digamos, también la diversidad sexual promovida por distintos colectivos que emerge fundamentalmente en torno a esta fecha ya mítica del año 69, cuando unos policías, después de haber perpetrado otro tipo de asaltos y de abusos contra las personas que acudían a diferentes bares gays neoyorquinos y, concretamente, contra un bar llamado Stonewall, que por eso se conoce como los disturbios de Stonewall, ¿no? Digamos, los parroquianos, en lugar de aguantar pasivamente, digamos, la violencia policial y el soborno al que se veían sometidos, decidieron contestar, ¿no? Y esto, digamos, dio pie al nacimiento de los movimientos que entonces se llamaban de liberación gay, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, otra imagen que da a entender justamente una serie de manifestaciones que se produjeron en los años sucesivos, ¿no? Insistió anteriormente que el término gay era, digamos, el más utilizado de ese momento, aunque recogía una variedad de sectores, ¿no? Pero también en ese momento empiezan a producirse ciertas fisuras, casi prácticamente al poco de emerger este tipo de movimientos, se producen ciertas desavenencias, por ejemplo, muchas mujeres lesbianas que no se sienten cómodas con el discurso gay, que por muy gay que sea, no deja de ser masculino, digamos, ¿no? Y prefirieron acercarse, digamos, a colectivos de ámbito feminista, ¿no? Pero sería, digamos, erránico pensar que todo emana y todo se produce de estos acontecimientos de junio del año 69 en Nueva York, que fueron realmente muy importantes, ¿no? Ya en años anteriores hubo una serie de personas que a título individual, ¿no? Haciendo películas como, por ejemplo, aquí veis un fotograma de una película llamada Flaming Creatures, Criaturas Llame Antes, que se estrenó en el año 63 en un cine de lo que llamábamos antes Arte y Ensayo, prácticamente una palabra que ha desaparecido ya, ya digo, en ese año, pero fue, digamos, la policía supo, es difícil saber cómo se enteró de que se iba a proyectar tal película y pensaba que había un tipo de material que podría, digamos, atacar a la moral hegemónica y, digamos, la película nunca llegó a proyectarse porque fue confiscada, ¿no? Y esto se produjo seis años antes, ¿no?, de los acontecimientos de Stonewall de 69, para resumir mucho, en una película que hablaba fundamentalmente de, mostraba cuerpos de hombres y mujeres en una especie de orgía bastante divertida y con un aire muy retro. En fin, los años 60-70 son años en que, a pesar de que las leyes son realmente muy punitivas y muy castigadoras con respecto a quienes no se acomodan a las leyes mayoritarias, digamos, en círculos minoritarios funcionaban, circulaban imágenes como la de Tom de O'Finland, ¿no? Empezaban a darse a conocer también los trabajos fotográficos de Mablethorpe, ¿no?, donde se hablaba de sexualidad fetichista, sexualidad, digamos, SM, ¿no? Algunas de estas imágenes él mismo las captó viajando, por ejemplo, a California, moviéndose por Nueva York, que era su hábitat, digamos, natural, ¿no? En ese momento, hoy en día, las que acabo de mostrar ya forman parte de la historia, de todos modos, si, por ejemplo, quisierais hacer una búsqueda sobre la obra fotográfica de Robert Mablethorpe, os llevaríais, por ejemplo, a alguna sorpresa. Si entráis, por ejemplo, a la página web de la fundación que representa a Robert Mablethorpe, las imágenes más contundentes, por llamarlas de alguna forma, como algunas de las que os he mostrado, no las podríais encontrar en la propia web que gestiona los derechos de Robert Mablethorpe. Por lo tanto, hay una especie de filtro o censura impuesto por la propia fundación que representa los intereses de Mablethorpe, pero Mablethorpe no está en el mundo para hablar, ¿no?, al respecto, ¿no? Lo que veis ahora son imágenes, una fotografía norteamericana que tuvo que moverse por ciclos del asociacionismo feminista, porque ese tipo de fotografías solarizadas, en este caso, os preguntaréis por qué está solarizada, puede haber muchos motivos, no es que sea un homenaje a Man Ray, aunque podría serlo, sino que ella pensaba que así camuflaba o difuminaba más, digamos, los rasgos faciales de las personas que aparecían retratadas y que, para evitar que pudieran, que en el caso de que cayera estas fotografías en manos de la policía, pudieran ocasionarles algún tipo de problema. Por lo tanto, lo de los riesgos están presentes hace ya mucho tiempo. Yo creo que son fotografías, francamente, muy poéticas, ¿no? En una mujer que era, además de fotógrafa, también poeta, también escritora, ¿no? Pero ya digo que circularon exclusivamente en lugares realmente del asociacionismo feminista, nunca llegaron a galerías y mucho menos a museos, ¿no? Bien. Esto es una imagen de un vídeo de Women I Love, Mujeres que quiero, de Barbara Hammer. Yo creo que es la primera videasta, la primera mujer que utiliza el vídeo para retratar la vida cotidiana de mujeres lesbianas, ¿no? De una forma clara, sin ningún tipo de tapujos y no parece que estén, digamos, particularmente reprimidas, ¿no? Ahora ya dejo un lado otros países y voy a entrar en el contexto español. Pido disculpas porque, obviamente, no puedo, a pesar de que he traído demasiadas obras, creo que me van a sobrar y todo, pero, obviamente, no puedo reflejar la variedad, diversidad y riqueza existente en el Estado español en la etapa en la que estamos hablando, ¿no? Pero pensaba que esta fotografía de Pilar Emerick, que es una, digamos, una fotógrafa documentalista, da un poco la clave, ¿no? O una de las claves del hecho de que las mujeres salieran a la calle, a las calles de las ciudades españolas, en este caso es Barcelona, reclamando, pues, una serie de derechos, ¿no? Pensad que acabamos de salir de la tenebrosa noche del franquismo y había muchas discriminaciones, muchas batallas por las que luchar. En ese momento el divorcio no estaba aprobado en España, que se aprobó en el año 81. Las mujeres no podían abrir una cuenta corriente sin tener la autorización del marido, por ejemplo, ¿no? Pues, todos casos, pero podría poner muchas más, ¿no? Siguiendo con Barcelona, un trabajo de Fina Miralles, del año 76, que también tiene una clara clave feminista, donde ella se somete a una serie de imágenes que ella misma ha preparado, en donde, digamos, desfilan fotografías de roles muy estereotipados de la mujer o de momentos, digamos, clave en la vida de una mujer, en este caso, pues, la boda, pero cualquier otra imagen, digamos, de una vida rutinaria. También aparecen imágenes de revistas pornográficas que entonces ya se estaban vendiendo. Los que sois más jóvenes aquí seguramente no lo recordaréis, a menos que lo hayáis estudiado, pero en ese momento se hablaba ya del fenómeno del destape y los kioscos españoles estaban a rebosar de, digamos, de revistas pornográficas, porno light, sobre todo, más que nada, más que porno, un poco más duro, fundamentalmente de consumo heterosexual, que era el predominante, digamos, en ese momento. Bien. ¿76? ¿76, sí, sí, sí. Y, bueno, no voy a extender mucho sobre la obra de Esther Ferrer, porque ella misma, no sé si está presente, pero lo estará dentro de un rato, y entonces, ¿quién mejor que ella para hablarnos de su trayectoria? Pero me parece, aunque esta obra ella no la hizo por primera en nuestro país, sino en París, luego la ha llevado, la ha, digamos, reactualizado, no solamente con su propio cuerpo, sino con el cuerpo de otras personas, hombres y mujeres, donde ella va midiendo diferentes partes, va anotando estos números. Yo creo que es un claro ejemplo de una manifestación de la libertad humana, de la libertad sexual y de la libertad corporal, que prácticamente nadie como ella pone de manifiesto. En esos años, estamos justamente en la segunda mitad de los 70, se produce en Barcelona también la primera manifestación de lo que ahora llamamos orgullo, lo vamos a tener dentro de unos días aquí en Madrid, entonces el término no era tan utilizado, pero lo he puesto para que, digamos, entendamos claramente a qué nos referimos. Fue una manifestación que terminó con ciertas dificultades con la policía, por decirlo de forma suave, si podéis encontrar en internet un recorte del periódico La Vanguardia, donde habla justamente de las 4.000 personas que se manifestaron en ese momento y también de las consecuencias que tuvo el acto con la policía. Hablando de las Ramblas, ya que la otra imagen era centro de Barcelona, pues, en fin, un ramblista importantísimo es Ocaña, que, digamos, vivía en Barcelona, pero él procedía de Andalucía, de pueblo de Cantillana, era pintor de vírgenes, unas vírgenes un poco peculiares. Esto es una imagen procedente de la película Ocaña, retrato intermitente de Ventura Pons, donde él es entrevistado y donde se le ve en diferentes contextos. Y yo creo que respira, a través de su vida, de lo que comenta y de sus amigos, unos aires de libertad, porque España entonces era un país realmente muy casposo y, digamos, muy reprimido. Hay que pensar que en ese contexto, para que no se crea que Ocaña era un caso aislado, también en Cataluña se habían producido las jornadas libertarias, que son importantes, se había producido también Canet Rock, que es un festival de música, entonces ciertos comportamientos que las normas mayoritaria no habrían aceptado podrían empezar a vehicularse, ¿no? Digamos, en estos mundos se movía Ocaña, aunque ya que he nombrado un poco la vena libertaria, y muchas veces se habla de Ocaña como alguien cercano a los postulados ácratas, él mismo también observó en las filas y en las huestes libertarias ciertos comportamientos, digamos, heterocentrados y machistas, ¿no? Bien, cambiamos de década, creo que voy bien de tiempo, ¿no? Y, como veis, el título ya nos indica unos cambios considerables, ¿no? Aún así, aprovecho esto para decir que no me gustaría que se dedujese que los años 60 y 70 fueron años, evidentemente, de un desbordamiento de formas culturales distintas a las hegemónicas, ¿no? Pero esto no significa en absoluto que, en lo que se refiere a derechos sociales, las poblaciones afectadas a las que me he referido, digamos, y la población en general, contara con unas leyes mínimamente democráticas con respecto al uso de la sexualidad. Y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Lo de años de controversias, las controversias, en concreto, a las que tenía en mente cuando pensé en este título, se refieren al propio seno del feminismo. En concreto, cuando apareció este libro de Andrea Dworkin, ¿no? Digamos, ya el feminismo tenía un recorrido de aproximadamente unos 15 años, tanto en el ámbito universitario de algunas cátedras de universidades norteamericanas, como británicas, como en otras partes del mundo, y también, por supuesto, en la calle, en el asociacionismo. Pero ya empezaban a observarse, digamos, grietas en ese feminismo y controversias, en algunos casos, incluso bastante, digamos, desabridas. Andrea Dworkin, que fue una mujer, eso es importante, porque a veces su pensamiento me da la sensación que ha sido un tanto distorsionado, ella se oponía al uso de la pornografía porque consideraba que en el momento en que, digamos, se entraba en el ámbito de la pornografía, los cuerpos de las mujeres siempre eran cuerpos explotados, que las mujeres no formaban parte de ese mundo de motu propio, por decisión propia, sino que se veían forzadas por las carencias económicas o, digamos, por la presión de sus compañeros, de sus maridos, de proxenetas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que el título es bastante elocuente, ¿no? Y ella, digamos, hace un alegato claramente contrario a la pornografía, al que se sumaron una serie de sectores. Es importante que tengáis en cuenta que cuando ella publica este libro en las postrimerías de los años 70, digamos, está a punto de llegar Ronald Reagan y es difícil de comprender, digamos, el uso y abuso de las teorías de Dworkin, sin que la quiera exculpar en absoluto, porque al fin y al cabo ella es responsable de lo que hizo, al fin y al cabo, ¿no? Pero es muy difícil de separar del contexto político, ¿no? Ya que hubo algunos estados norteamericanos donde trataron de implantar la puesta en marcha de algunas leyes que prohibiesen la pornografía, aunque finalmente no llegaron a prosperar, ¿no? Pero el hecho de que hubiera un sector de la población feminista, digamos, contraria a la pornografía y a favor de la, digamos, de su prohibición, ha hecho que en muchos años posteriores, ¿no? Digamos, esto haya servido a sectores, digamos, en el fondo machistas, ¿no? Para descalificar a todo el pensamiento feminista en bloque. Yo creo que eso es, además de incierto, no claramente falso, totalmente injusto. Y quisiera contraponer este, esta, bueno, el trabajo de Andrea Dworkin con el trabajo de otra intelectual norteamericana, Carol Svans, un libro que está traducido también al castellano, Placer y peligro sobre la sexualidad femenina, que se publicó en el año 82 y donde se recogen diferentes textos que, de alguna forma, proponen una visión del cuerpo de las mujeres, de la sexualidad de las mujeres, totalmente contraria al prohibicionismo. Dicho esto, quienes escriben en este volumen son perfectamente conscientes de que cuando uno ve porno, en este caso porno mayoritario heterosexual, en el que hay mujeres, obviamente, pero también ahí se podría criticar el porno mayoritario gay, ¿no? Digo mayoritario porque hay otro tipo de porno gay que trata de enfrentarse a los lenguajes más hegemónicos, ¿no? Pero dentro del porno heterosexual, la mayoría de los comportamientos y de las prácticas que se llevan a cabo dejan casi siempre a las mujeres en un lugar bastante secundario. Todo el mundo sabe que el momento más valorado del porno es el momento de la eyaculación masculina, es lo que se llama the money shot, digamos, la toma del dinero, es la que hace, la que da valor, digamos, a ese producto, ¿no? Y, en cambio, no el placer o, digamos, el orgasmo de las mujeres. También es cierto que el porno mayoritario nos muestra un tipo de cuerpos que no suelen ser los cuerpos que vemos por la calle, los cuerpos, digamos, de la mayoría de la población. Por lo tanto, eso pueda inducir que, en términos de las personas, a pensar que quien no goce, según las pautas establecidas por el porno, digamos, tiene una vida sexual insatisfactoria. Con lo cual, eso también puede ser, digamos, complejo. Y esto, y criticable. Y esto es analizado por quienes publicaron en este libro, pero eso no les lleva en absoluto a ninguna tentación prohibicionista. Al contrario, son totalmente contrarias a esta prohibición. Bien. Dos años después, una de las feministas que escribe en el libro del que habéis visto la portada, en la imagen anterior, publica, no sé si se percibirá bien desde donde estáis, podéis leer, pero voy a tratar de leeroslo, publica esta especie como de esquema, tiene aquí una segunda parte, el círculo mágico, donde trata de establecer lo que, desde la perspectiva de mediados de los años 80 y de la perspectiva norteamericana, según su planteamiento, lo que considera que es el sexo, digamos, aceptable y el sexo no aceptable. Por lo tanto, todos los términos que aparecían junto al centro serán el sexo, digamos, convencional o tradicional, el sexo heterosexual, el sexo, digamos, que implica el matrimonio, que es monógamo, que tiene como función la procreación, que no supone ningún tipo de gasto, por tanto, no es prostibulario, que se produce en pareja, que se produce en una relación, que es de personas de la misma generación, que se produce en el seno doméstico, que es contrario al uso de la pornografía, y que solo emplea el cuerpo humano, y que es un sexo vanila, vanila es un término que se utiliza, no tiene nada que ver con el helado, digamos, es un término que se utiliza para ver un sexo suave, digamos. Entonces, todos los otros elementos que aparecen alrededor, este segundo anillo, sería el sexo, digamos, rechazable desde la perspectiva mayoritaria en ese momento. El sexo sadomasoquista, el sexo homosexual, empecado, promiscuo, que no tiene una finalidad procreadora, en donde se utiliza el dinero, es decir, puede haber prostitución, que se practica, digamos, individualmente o en grupo, que es un sexo, digamos, que se produce no forzadamente en una relación, que es un sexo intergeneracional, que se produce también en lugares públicos, como puede ser un parque, que utiliza la pornografía, y que también emplea, por ejemplo, objetos manufacturados, como pueden ser juguetes sexuales, dildos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, digamos, no voy a tardarme en esta imagen, pero porque, grosso modo, viene a explicar lo mismo, y la parte central indica cuáles son las zonas de mayor debate a partir de lo que ella observa, en lo que la prensa norteamericana recoge, en lo que los medios de comunicación plantean en una etapa anterior a Internet, entonces es importante, es decir, pensar que también las parejas heterosexuales que no estaban casadas eran motivo de cuestionamiento por la ortodoxia mayoritaria, también los heterosexuales promiscuos, el hecho, por ejemplo, de la masturbación, también estaba vista de una perspectiva muy moralizadora, digamos, etcétera, etcétera, vos lo podéis ver perfectamente en la parte central. Y esto es la autora de este tipo de esquemas que creo que son bastante útiles. Bien, los años 80 son incomprensibles sin la aparición del SIDA, pero no solamente por las consecuencias que entonces eran claramente letales de esta enfermedad, que de por sí ya es bastante temible, sino también, ¿no?, por la utilización mediática y política, en el fondo política, de la enfermedad como elemento que sirve para castigar a los sectores, digamos, que no se avienen a los postulados mayoritarios. Esto es un ejemplo de un periódico, bueno, si conocéis un poco el New York Post, no es como el Washington Post, es bastante distinto porque ese es un periódico claramente sensacionalista. Este es un artículo que la imagen de la izquierda alude, en ese momento, la prensa sensacionalista, conservadora, o incluso la más puritana, hablaba de cáncer gay. En un momento determinado, la clase médica norteamericana llegó a hablar de la enfermedad de las cuatro H's, una enfermedad que contraían personas que estaban dentro de las cuatro H's, ¿no? Si uno lo piensa fríamente, aparte de que carece de total rigor, ¿no?, es francamente espeluznante. Entre las H's estaban los homosexuales, los serodonómanos, los hemofílicos y los haitianos. Y esto, que hay personas, los de mi etapa, los que vivieron en esa etapa, lo recordarán porque apareció en la prensa, porque hubo algunos pacientes de origen haitiano que habían contraído el SIDA y que fueron, digamos, tratados por algunos médicos, ¿no? Entonces, a partir de unos pocos casos, dedujeron que toda la población masculina haitiana, digamos, era causante del SIDA. En fin, este tipo, yo creo que dice mucho del poco rigor del Center for Disease Control, el Centro de Control de las Enfermedades de Atlanta, que tenía la responsabilidad, digamos, de dar a la población norteamericana una serie de consignas profilácticas para tratar de evitar el SIDA o cualquier otra enfermedad que se pudiera evitar. Bien. Entonces, pero lo digo porque estamos en 2013, el SIDA sigue con nosotros, ¿no? Pero, digamos, al haberse cronificado, sobre todo en países, en los países, digamos, en determinados países que carecen de medios económicos para tratar de paliar esta enfermedad, la cosa es mucho más grave, pero, digamos, en el ámbito europeo hay una serie de medicamentos que no eliminan la enfermedad, pero sí que la palían, de cierto modo, ¿no? Entonces, fijaros, por ejemplo, en la imagen de la derecha, que es realmente tenebrosa, dispararía a mi hijo si tuviese SIDA, dice el reverendo, el párroco, en esta imagen tan gráfica. Esto, he puesto un ejemplo, pero, digamos, hay muchos otros que podéis encontrar si hacéis un trabajo de hemeroteca de la época en Estados Unidos, pero también en otros lugares. En la Unión Soviética, porque en esa época todavía podíamos hablar de la Unión Soviética, se decía que era una enfermedad norteamericana, que en la Unión Soviética no existía el SIDA, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de discursos proliferaban, pero había personas que morían a causa de esta enfermedad, Bien, hubo una serie de colectivos que, digamos, ante la sexofobia galopante en Norteamérica, concretamente, decidieron tomar cartas en el asunto y, de forma muy modesta, con muy escasos medios, producir un conjunto de imágenes que sirvieran para que la población norteamericana tuviera otro tipo, digamos, de ideas, de conceptos en torno a la enfermedad. Besar no mata, la avaricia y la indiferencia sí, la avaricia, digamos, de las grandes empresas, la inacción del gobierno y la indiferencia pública hacen del SIDA una crisis política. Esto consiguieron colocarlo en los laterales de algunos autobuses de la ciudad de Nueva York, creo que es bastante expresivo, ¿no? O, por ejemplo, pensar que en ese momento como los estereotipos son muy difíciles de eliminar, digamos, pues, circulaba la idea de que las mujeres no podían contraer el SIDA porque era únicamente una enfermedad de homosexuales hombres, ¿no? Y justamente este cartel que se puso tanto por las calles de Nueva York como de Los Ángeles justamente trataban de contraponer una serie de datos, ¿no?, que aquí vienen expresados en el cartel para hablar de que las mujeres también podían contraer la enfermedad. Bien, en nuestro país sin duda muchos recordaréis, digamos, las acciones que hizo Pepe Spalliu en las calles de San Sebastián, esta de San Sebastián, pero también las hizo aquí en Madrid en el mismo año, ¿no?, en una etapa en la que quiero recordar que, por ejemplo, que había algunos padres y madres que retiraban a sus hijos de las escuelas porque pensaban que podían contraer sus niños la enfermedad por estar en contacto con niños que tenían el VEH que lo habían desarrollado, hubo otro tipo de planteamientos más minoritais pero también fueron importantes como el colectivo madrileño LSD, LSD es un acrónimo que, bueno, tiene todo tipo de traducciones, lesbianas, sexo diferentes, lo que aparece en la parte inferior, lesbianas sudando deseo, lesbianas saliendo domingos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, también es importante tener en cuenta que las mujeres también en este caso son mujeres lesbianas porque también hubo mujeres heterosexuales, claro está, que lucharon justamente por concienciar a la población de la enfermedad, ¿no? Entonces, son imágenes, estas imágenes la primera vez que las vi, las vi en un bar de Lavapiés, pues cuando se hicieron, creo recordar que fue el 94, si no me falla la memoria, ¿no? Entonces, en ese momento, digamos, solo no había ningún tipo de centro artístico o de galería que se atreviera a mostrar este tipo de fotografías, Estas circulaban por ámbitos asociativos, digamos, de la izquierda extraparlamentaria o no sé cómo dinaminarla exactamente. Bien, seguimos, porque quiero caminar hacia, digamos, los movimientos más actuales, ¿no? La transformación queer de los cuerpos, la performatividad de las vidas. Yo creo que, en la actualidad, ya en España, digamos, el concepto queer está más asumido, aunque, sin duda, si hiciésemos alguna encuesta, digamos, aquí en el Paseo de Recolonte o en cualquier otra parte de Madrid, probablemente, las personas encuestadas no sabrían decirnos qué significa el término queer, ¿no? Es un término difícil, digamos, de definir porque encapsula, digamos, un conjunto de denominaciones muy amplias. Es un término que en la lengua inglesa, digamos, existe desde hace bastantes siglos, ¿no? Y que ha servido para denominar a personas que tenían un comportamiento distinto de la mayoría, pero no únicamente por razones sexuales, por ejemplo, pues, cualquier vecino que no se lleve bien con el resto de los vecinos y sea un poco huraño, un poco osco, podría ser denominado queer, por ejemplo, ¿no? Alguien que estuviera en dificultades o que estuviera en deuda con alguien se podría decir que está también en una situación queer, digamos, acepciones que ha tenido en épocas anteriores, ¿no? Pero a partir, sobre todo, de mediados de los años del siglo pasado, el término, digamos, adquirió un componente mucho más injuriador, ¿no? Que es el de marica y también alusivo a cualquier persona que tiene un comportamiento sexual, digamos, no mayoritario. Os he puesto esta imagen de Annie Sprinkle. Annie Sprinkle, ella procede del mundo del porno heterosexual, digamos, Ella conoce muy bien la industria porno, ella trabajó como prostituta durante mucho tiempo, es una mujer divertidísima que estuvo hace poco en el Reino Sofía, no sé si alguno de los presentes fueron a verla, estuvo con su novia Beth Stevens, ¿no? Haciendo una performance, ¿no? Bien, durante mucho tiempo, digamos, vivió en este mundo prostibulario y en un determinado momento deseó cambiar, ¿no? Y ofrecer, convertir sus conocimientos del cuerpo y de las realidades sexuales, ¿no? en una especie de actos performativos cabareteros donde invitaba al público, en este caso, como veis, a conocer su vagina, entonces, digamos, le facilitaba una linterna, aquí veis a un espectador muy interesado, y, bueno, como veis, ella se lo pasa muy bien, al mismo tiempo ella va narrando historias y anécdotas de lo que le ha pasado con los clientes que ha tenido a lo largo del tiempo, con las vivencias en el mundo del porno, en el mundo de la industria del sexo, etcétera, y os la pongo también aquí en este ámbito queer porque hoy en día es reverenciada casi como una especie de pionera de los cuestionamientos queer y también del transfeminismo al que me referiré en el último tramo de esta intervención. Bien, bueno, muy brevemente, sin duda, uno de los referentes capitales del pensamiento queer es la obra de la profesora de Berkeley, Judith Butler, ¿no? Es importante no solamente el título sino el subtítulo, o sea, el género en disputas como se ha traducido al español, ¿no? Y el subtítulo feminismo y la subversión de la identidad porque justamente lo que ella se propone es un libro que es un libro de lectura árida, difícil, que ella mismo fue, digamos, modulando y cambiando, modificando en el decurso del tiempo y libros posteriores, digamos, tratan de explicar de una forma más pedagógica lo que ella pretendía en los años 90, pero de alguna forma son unos planteamientos que surgen a partir del análisis de lo que sería la, digamos, la identidad humana, el análisis performativo de la identidad y llega a la conclusión justamente de que las identidades humanas son identidades mutables en transformación, en cambio, en metamorfosis y por lo tanto hablar de binarismo de género, es decir, que las personas se divinen exclusivamente en mujeres y en hombres, ella considera que esto no corresponde con la diversidad humana y es algo que conviene superar y para ello explica una serie de cuestiones que ahora no me da tiempo de explicar. Bien, en torno a esos años, pero esto no me gustaría que se entendiera como un reflejo mimético por parte, digamos, de la producción artística, en este caso fotográfica, con respecto a las teorías queer. Yo creo que las teorías queer surgen paralelamente a una serie de manifestaciones también en el ámbito de la fotografía y de la performance porque el cuerpo en acción tiene mucho que decir al respecto, pero en concreto de la Grace Volcano que es una persona que en sí misma define bastante bien esta idea de transformación de metamorfosis de los planteamientos queer porque a lo largo del tiempo ha ido modificando su nombre. El nombre con el que ella se reconocía en los años 80 era Della, o sea, Della todo junto, separado del Grace, Volcano no existía, posteriormente fue masculinizando su nombre, Della ya tenía esta connotación y, digamos, quiso refrendar este componente, digamos, de fuerza mediante el añadido del volcán con el que cierra su nombre, ¿no? Entonces, digamos, ella o él en la actualidad, digamos, se habla con conocimiento de causa de aquellas comunidades humanas que aparecen retratadas en su fotografía, ha criticado mucho en varios de los textos que ha publicado lo que podía ser un comportamiento del fotógrafo que llega tipo paracaidista a un lugar sin conocer una realidad humana, una realidad de una comunidad, toma unas fotos y prácticamente regresa a su país y las publica como si se hubiese convertido en un experto, digamos, de esa realidad que ha analizado. Entonces, ella considera que para poder hablar de cualquier manifestación humana, de cualquier experiencia humana, hay que vivirla, hay que estar inmerso en la misma. Entonces, en este caso, son ejemplos de personas, digamos, que trabajan en la costa californiana y que se mueven en el mundo de las drag kings, de mujeres que llevan ropa o aditamentos, digamos, en su indumentaria que aluden a mitos masculinos, a los que desconstruyen, a los que, digamos, atacan en cierto modo, sobre los que ironizan, sobre los que se burlan, etcétera, etcétera. Mitos, muchos de ellos, procedentes y generados de una de las grandes tecnologías de género que es el cine y de otro tipo de manifestaciones. Otro ejemplo más, digamos, de este tipo de prácticas a las que me estoy refiriendo. También quería poner un ejemplo español, quizá, yo creo que son las artistas que más han trabajado en nuestro país al respecto. Esto es un fotograma de una videoinstalación de 2004, un casting que ellas realizaron con chicas de la Universidad Autónoma, si no me falla la memoria, aquí en Madrid, para que interpretaran un momento muy concreto de la película Rebeldes en Causa de Nicholas Ray. No sé si recordáis la película, pero entre las muchas cosas que pasa en esa película fantástica, digamos, el padre del protagonista, la masculinidad del padre del protagonista es cuestionada, digamos, entonces le llaman gallina y entonces, de alguna forma, el propio personaje de James Dean se ve cuestionado en su virilidad, ya que el padre de familia de su padre es cuestionado, digamos. Entonces, estas chicas representan una escena de la propia película y tratan de emular, repetir, digamos, estos gestos. De alguna forma, están dando a entender que no hay gestos, rasgos de hombre o de mujer, sino que son elementos que se pueden, digamos, interpretar, teatralizar, digamos, llevar a cabo en el ámbito de la performance, se pueden repetir como actos, no hay un original masculino, no hay un original femenino, sino que todos son copias y repeticiones, ¿no? Bueno, entonces un trabajo quizá tal vez menos conocido, pero que también va muy a esta línea, muchos años después de que hubiera escrito Judy Butler su libro, es una pareja de artistas, una suiza y la otra y la otra alemana, donde ella, en este caso concreto, se llama Normal Work, trabajo normal, se sintieron fascinadas por unas imágenes que descubrieron de la época victoriana, encontraron en concreto tanto unos textos como unas imágenes de una pareja, en este caso solo veis a un hombre que hace de mujer, en este caso se trata de un performer, que hace del personaje femenino de esa relación, pero habla de una relación muy poco habitual en la etapa victoriana, todo el mundo asocia el mundo victoriano con un mundo, digamos, tenebroso y asfixiante en lo que se refiere a cuestiones de opresión sexual. Bien, en este caso se trataba de la relación entre una criada que trabajaba en la casa de un burgués londinense y que mantenía unas relaciones de deseo bastante peculiares para la época, donde ella aparecía, por las fotos que hemos conservado y de las que hablan esta pareja lo sabemos, donde ella, digamos, se viste como señora burguesa, en algún momento determinado se hace pasar ante la sociedad victoriana como la mujer de este señor, aunque no estaban casados, porque ella, de hecho, era criada. Aparece en otras fotografías limpiando los suelos, en otra que es una mujer, digamos, corpulenta, fuerte, en otros momentos aparece vestida como esclava negra, digamos, interpreta diferentes papeles, ¿no? Entonces, de alguna forma lo que hacen estas dos artistas es reinterpretar, digamos, unos hechos que supuestamente ocurrieron porque conocemos estos textos que de alguna forma dar a entender que son textos biográficos, que aquello sucedió y que rompen claramente lo que era una moral convencional, una moral que, digamos, contravenía las reglas del juego en ese momento, ¿no? Otro trabajo de estas artistas muy interesante, ¿no? Es el, uno que se llama No Body, sin cuerpo, ¿no? Donde recuperan la figura de una mujer barbuda, Annie Jones, ¿no? Es el nombre de una mujer que cuando era niña a las pocas semanas de nacer ya tenía su cuerpo cubierto de vello. Cuando creció sus padres la destinaron al circo Barnum y anduvo, digamos, dando vueltas por Estados Unidos y también por Europa como un monstruo de feria, ¿no? Digamos, durante mucho tiempo. De alguna forma lo que hacen estas artistas es recuperar la historia de esta mujer, ¿no? Y al mismo tiempo ella aquí aparece en el papel de profesora. Ella cuenta su propia historia, no deja que otros la narren y al mismo tiempo analiza una serie de fotografías procedentes de uno de los famosos archivos de sexología, el archivo de Magnus Hirschfeld que fue en parte destruido por los nazis en 1919 pero que fue el primer archivo importante que hubo en el mundo de estudios sobre la sexualidad, sobre las diferentes características de la sexualidad humana y que, digamos, acabó destrozado por la violencia nazi, ¿no? Bien, los planteamientos queer justamente al hablar de cuerpos y de vidas distintas a la mayoritaria han dado también paso a, han permitido en cierto modo o han facilitado la tarea para que colectivos de personas intersexuadas o intersexuales, ¿no? Que es el nombre con el que quieren reconocerse puedan mostrar su trabajo, sus vidas, su forma de ver el mundo, ¿no? Durante mucho tiempo el término que la medicina utilizaba para referirse a personas intersexuales era el término de hermafrodita, ellos en algunos casos juegan todavía con esta denominación que a algunos les puede parecer poética pero a otros lo consideran rechazable, ¿no? En este caso es un trabajo de un artista alemán, ¿no? Que no lo vais a percibir con mucho detalle porque se trata de pequeños dibujos que están en el interior de un cuerpo magmático y monstruoso, estos tentáculos que pueden aludir claramente a insectos, a bichos, a algo que nos puede producir repugnancia, porque de alguna forma es una respuesta que él propone y que la contrapone a lo que los textos de diferentes momentos de la historia han generado con respecto a la figura de la persona hermafrodita, ¿no? Bien, ahora ya entramos en lo que sería lo que tal vez no sea tan conocido, aunque yo creo que ya no es en absoluto digamos algo nuevo porque lleva bastante ya tiempo, ¿no? Bien, este término que a la hora de titular este epígrafe he tenido en cuenta un texto de Beatriz Preciado, que es quizá una de las personas que mejor ha trabajado este tipo de cuestiones, ¿no? Yo creo que la primera vez que ella bautizó a las manifestaciones que vais a ver a continuación, luego, si queréis, podemos discutir si está en lo cierto o no, si no es un término adecuado o en qué podría fallar o si son todas virtudes las que encierran esta terminología porque obviamente en feminismos ya hay mucho pero en porno hay bastante y en la palabra punk pues también hay una serie de contenidos, ¿no? Entonces, yo creo que Beatriz Preciado empleó por primera este concepto en 2008 cuando alguna de las manifestaciones a las que se referiría posteriormente en un texto publicado en el catálogo de genealogías feministas en el arte español que se ha publicado hace poco tiempo pero yo digo en ese momento ya empezó ella a elucubrar sobre ese tipo de manifestaciones, ¿no? Bien, voy a centrarme sobre todo en trabajos hechos en España pero también hay otros ejemplos que ella analiza y que creo que conviene que conozcamos, ¿no? Entonces, son imágenes procedentes de la propia red de este grupo boliviano Mujeres Creando que es un colectivo que se origina en el año 92 en La Paz que es creado por María Galindo es la persona más conocida pero hay también otras mujeres como Mónica Mendoza y Julieta Paredes y que trabaja fundamentalmente en el ámbito de la calle pensad que el título de esta intervención es Placeres y peligros de la sexualización de las prácticas artísticas hoy de alguna la presencia policial yo creo que es bastante elocuente al respecto, ¿no? Digamos, el trabajo de Mujeres Creando es proteico y se mueve en diferentes ámbitos trabajan en la radio ellos mismos han creado una radio que se llama Radio Deseo tienen una casa que autogestionan que es la casa virgen de los deseos y se mueven con comunidades que ellos llaman resumen claramente de la siguiente manera comunidades indias como comunidades de prostitutas de lesbianas todas ellas revueltas y hermanadas es el término que se emplea lo podéis encontrar en la propia página web entonces el graffiti con el tema o el asunto que aquí veis es una de las formas que ellas utilizan que alguno podría considerar que es una técnica de comunicación propia de la guerrilla digamos para reivindicar sus planteamientos es importante tener en cuenta que digamos ellas son muy críticas con el contexto neoliberal en el que estamos inmersos en la actualidad pero también son muy críticos con lo que ellas llaman el nacional indigenismo de Evo Morales consideran que Evo Morales lleva a cabo unas prácticas que son supuestamente igualitarias en lo que se refiere al respecto de las identidades indígenas pero que en el fondo no lo son y que son además en lo que se refiere a cuestiones de género profundamente misóginas y profundamente homófobas y sexófobas en general es uno de los colectivos a los que alude Beatriz Preciado otro de los colectivos a los que se refiere este tiene una vida más reciente surgió si no me falla la memoria en 2010 en Colombia aunque también tiene lazos con otros colectivos brasileños y otras partes de América Latina es un colectivo que se considera fundamentalmente como nómada y en este caso esto es no un calendario sino un calentario es el término que utilizan para aludir a las imágenes que recogen lo que sería si uno piensa en los calendarios que los camioneros suelen tener o los mecánicos todavía en nuestro país últimamente no he estudiado esa cuestión no sé si se han evolucionado pero me temo que no bueno entonces de alguna forma la propuesta de este tipo de colectivos consistía en situarse en personarse en un lugar que es la calle la calle 26 que es una avenida larguísima también llamada avenida del dorado creo recordar en la capital colombiana que es una avenida que se empezó a construir en el año 52 pero que todavía está como en obras donde digamos hay muchos edificios públicos importantes entonces llevar a cabo este tipo de acciones que luego fotografiaron para producir digamos este calentario y que también les permitía justamente llevar a cabo una serie de actividades que discutieran o que analizaran la realidad de las minorías sexuales concretamente en Colombia bien ahora ya entramos en el contexto español creo que voy bien de tiempo os decía que la mayoría de manifestaciones yo creo que transfeministas tal vez es el término más adecuado pero es cierto que otros estudiosos del tema prefieren o las propias hacedores del tema prefieren denominarlo posporno que creo que no es exactamente lo mismo luego entraré en detalles en esta cuestión os decía que es la primera la primera década de nuestro siglo donde empiezan a emerger este tipo de colectivos yo creo si no me falla la memoria porque a veces es difícil cuando uno bucea en este tipo de manifestaciones y para ello es imprescindible hacerlo mediante la red ya que internet es elemento capital de información y incluso de invitación a actos y a la participación de actividades en la calle pero a veces no es particularmente muy riguroso con respecto si uno quiere hacer un estudio de carácter más bien sistemático o archivístico a pesar de que ellos se utilizan muchas veces y ellas sobre todo ellas utilizan mucho el archivo a veces estos archivos bambolean hay materiales que desaparecen con lo cual uno a menos que los haya grabado ya no lo tiene delante y por lo tanto no tiene esa referencia yo creo si no me falla la memoria que el primer colectivo que surge con este tipo de presupuestos es un colectivo con cuatro cabezas que se llama organización reversible de géneros intermedios y artísticos es un colectivo fundamentalmente valenciano aunque también uno de sus componentes es de otra parte de España gallega concretamente esto es una serie que ellas hicieron donde tratan de ironizar sobre esos estereotipos digamos se llama la serie verde y habla del viejo verde y de esas películas casposas de las que había muchos en la etapa del cine de estape de los años 70 con algunos insignes actores que ahora no voy a mencionar por ejemplo y aquí en este caso unos cuantos años después es un dibujo de ellas de orgía pero lo he puesto también aquí además del interés del dibujo donde se muestran también cuerpos digamos contrarios a la heterodoxia a la ortodoxia perdón fue el primer congreso hasta el momento el único que yo sepa que se ha organizado en nuestro país en torno a las problemáticas que se anuncian y donde participaron muchos de los colectivos que ahora vais a ver a continuación sí que me gustaría mientras voy pasando otras imágenes de otros colectivos tratar de explicar cuál es un poco grosso modo las características de este transfeminismo yo creo que hay un elemento importante que sería el de la rebeldía ante los cuerpos normativos tanto los cuerpos normativos que aparecen en la publicidad como el cine y otras tecnologías de género por ejemplo en concreto el colectivo post-op aprovecho la imagen que estáis viendo está trabajando también mucho en la actualidad sobre la sexualidad de las personas discapacitadas es un tema totalmente tabú es un tema del que no se habla como tampoco se habla por ejemplo de la sexualidad de las personas viejas de las personas mayores es un tema también que está prácticamente proscrito y que de alguna forma está implícito en algunos de los planteamientos de estos colectivos otro elemento que creo que unifica a estos colectivos aunque evidentemente hay diferencias entre ellos sería lo que podríamos denominar una insumisión ante la pornografía convencional tanto hetero como gay y las prácticas estereotipadas por ejemplo en el caso del porno heterosexual pues el caso de que las mujeres son cuerpos siliconados unas mujeres con un tipo de apariencia estética digamos con uñas largas por ejemplo muy maquilladas etcétera etcétera o sea un tipo de cuerpo de mujer y no otro tipo de cuerpos de mujer por ejemplo no hay mujeres gordas por ejemplo o no suelen abundar en el porno hetero como tampoco hay hombres gordos prácticamente en el porno mayoritario dentro del porno gay hay obviamente lo que sería el subporno de los hombres osos donde la cuestión de la gordura se estaría mucho más presente bien entonces un elemento importante porque ellas cuestionan estas reglas del porno mayoritario y también cuestionan por ejemplo la glorificación falócrata el hecho de que digamos el pene sea digamos el órgano más reverenciado el órgano más admirado el epicentro digamos de este tipo de pornografía tanto en la heterosexual como en la gay otro elemento importante que está bastante presente en este tipo de manifestaciones es la crítica a las a lo que sería la moral religiosa entonces voy a leeros brevemente lo tengo aquí un un fragmento de este libro que se llama porno terrorismo de Diana J. Torres donde ella habla de una de las actividades que lleva a cabo lo que llaman los los porno asaltos de edificios religiosos o gubernamentales en concreto en la página 105 habla de una acción que es la siguiente dice una de las acciones estrella es como decía el porno el porno asalto de edificios religiosos o gubernamentales me explico íbamos a viajar a Italia yo las video arms y mi amiga Monse queríamos hacer alguna acción en Roma y Chiara Esquiabón tuvo una iluminación divina o satánica y se le ocurrió una idea maravillosa esconder grabadoras con gemidos y otros ruidos sexuales en la basílica de San Pedro en el Vaticano desde el primer momento nos pareció una acción digna de guerrilleras un mazazo directo a la cabeza del enemigo el golpe perfecto así que estudiamos bien cómo llevarlo a cabo sin demasiados riesgos y elaboramos un plan muy sencillo grabamos en dos grabadoras de cinta de bajo coste unos 10 euros de segunda mano gemidos cachetes y a nosotras mismas mientras echábamos un polvo dejamos al comienzo de la cinta unos 5 o 10 minutos de silencio muy importantes para que la grabadora no nos sonara en la mano justo en el momento de ponerla para cubrirnos las espaldas y que nos diera tiempo a escapar Chiara la colocó en el altar de la Virgen del Santo Socorro y yo en la tumba de Pío XII el resto de las chicas se quedaron para grabar la escena y lo que sucedió fue que el altar se puso a gemir sin más cuando la gente empezaba a remolinarse a su alrededor quizás pensaban que iban a ser testigos de un milagro un señor vestido de negro podría ser cualquier católico ellos son todos policías de su fe que parecía estar trabajando encontró la grabadora la paró y se la llevó la de Pío XII con los nervios no sonó pero la pudimos recuperar y a la semana siguiente la pusimos en la sede de Mondadori editorial propiedad de Berlusconi en Venecia escondida entre las guías turísticas bueno no sigo porque explica muchos otros detalles pero grosso modo iba un poco por ahí el asunto entonces decía que la crítica al cuestionamiento del orden establecido fundamentalmente religioso pero también el orden político y económico neoliberal en el que estamos inmersos es uno de los elementos importantes otra característica de este tipo de movimientos es que gran parte aunque no todas de sus actividades de sus acciones transcurre en la vía pública por ejemplo esto que estáis viendo yo creo que todavía en la actualidad Barcelona sigue siendo el epicentro de la mayoría de estas manifestaciones no es el único lugar lo que es interesante es que gran parte de estas manifestaciones esto que estáis viendo es el mercado de la boquería al lado de las Ramblas y es una acción llevada a cabo por diferentes colectivos y demás pensaba que tendríamos tiempo de mostrar algo en vídeo pero creo que no podemos hacerlo bueno entonces os decía que la calle es un escenario fundamental para estas prácticas performativas porque quieren justamente romper la barrera entre lo privado y lo público aunque también trabajan en cabarets en teatros en cafés e incluso en centros que tienen una vinculación con el mundo artístico como puede ser Hangar en Barcelona o Artelecu en San Sebastián o La Llimera en Valencia etcétera etcétera bien otro elemento importante de este tipo de colectivos aunque no se da sistemáticamente en todos ellos es la utilización de prótesis de artelugios mecánicos de arneses de cadenas de una parafernalia SM de dildos y también el tipo de prácticas sexuales tanto las que llevan a cabo en ámbitos tradados como en ámbitos abiertos exploran formas de sexualidad no mayoritarias o no consideradas mayoritarias como lo que se denomina el fisting vaginal la introducción del puño en la vagina o el squirting que siento siempre utilizar en términos ingleses pero parece que su traducción al castellano no acaba de funcionar muy bien en algunos casos algunos se la traducen por eyaculación femenina en el caso de Diana porno terrorista que aquí aparece en el suelo digamos prefiero utilizar el término corrida que le parece que es más evocador bueno esto es en el congreso del que veíais una imagen anteriormente en Altea en 2009 donde Itziar Ziga está presentando su libro Devenir perra ya que ha salido el término de perra es importante decir que también es algo habitual en sus trabajos utilizando la utilización de un lenguaje eso es de un lenguaje digamos sin pelos en la lengua de un lenguaje que huye digamos de lo que sería la ortodoxia semántica y que explora otro tipo de villas bueno aquí tenéis a Diana porno terrorista en realidad su nombre es Diana J. Torres pero digamos también es conocida por este nombre es la que está en el suelo y su compañera Carolina Espina que es de origen checo ambas residentes en Barcelona y esto es un trabajo una acción llamada virgen porno terrorista junto a las Ramblas en concreto es el Palau de la Virreina porque esta acción y otra que habéis visto anteriormente que se llamaba Ocaña que no he tenido tiempo de explicar digamos se hicieron con motivo de la exposición dedicada a Ocaña por eso hay una tiene mucho que ver por eso se he puesto anteriormente la imagen de Ocaña porque tratan de rendir un homenaje a alguien que utilizó las Ramblas como escenario digamos de sus deseos de su forma de vida y de sus planteamientos políticos claramente políticos entonces esto se hizo en el Palau de la Virreina pero sabéis los que conocéis Barcelona que el Palau de la Virreina pues se vuelca en las Ramblas y de hecho uno puede circular por la parte baja y cruzarlo bien la estética punk a la que se refiere Beatriz Preciado en esta denominación que yo utilizo para explicaros este tipo de movimientos está presente como podéis ver en alguna de estas acciones aquí también es muy importante los textos digamos en el caso concreto de Diana digamos la poesía que ella misma escribe muy contundente muy gráfica sin pelos en lengua es realmente importante aquí está practicando su famosa corrida que ya es célebre y aquí tenemos otro colectivo en este caso un colectivo aludido anteriormente en este texto que he leído de Diana un colectivo de italianas de mujeres italianas que surgió en 2005 en en Venencia pero que se afincaron en Valencia digamos y ahí están dinamizando la escena valenciana probablemente muchas de las ideas que os lleguen de Valencia no son del todo positivas lo digo para contrarrestar un poco porque hay cosas interesantes que también pasan en Valencia pero no salen en el telediario digamos entonces aquí es una de las componentes de este colectivo digamos como veis también hay una iconografía claramente religiosa últimamente gran parte de las cosas que ellas hacen se van orientando más hacia el ámbito del cabaret aquí por ejemplo aparecen en su última presentación en Valencia donde utilizan un término que procede del italiano batona es un término que alude a la mujer que se expone en la calle a la mujer que liga en la calle etcétera y estos son los carteles digamos de bueno ya ha habido cinco ediciones esta es la cuarta porque me parecía particularmente interesante pero se ha llevado a cabo en los últimos pues esos cinco años en Barcelona y recoge un sinfín una plétora claramente de manifestaciones de este tipo es importante decirlo que estas manifestaciones gran parte de estos colectivos viven en una precariedad importante en una falta de recursos notable algunos de ellos no todos vivieron digamos la represión de los movimientos ocupas en Barcelona a lo largo de la primera década del siglo XXI y también la introducción de una serie de normas municipales que castigaban la presencia de la prostitución en la vía pública por lo tanto esto seguramente también ha influido en su forma en su forma de hacer conviene también tenerlo tenerlo en cuenta muy rápidamente porque seguramente son más conocidas pero estos dos colectivos últimos son también mencionados en el artículo de Beatriz Preciado y quería que lo quería mencionarlo los archifamosas y lamentablemente encarceladas Pussy Riot dos de ellas ellas vienen fundamentalmente del mundo del punk y del mundo de lo que se llaman las Girl Riots ese tipo de música que emergió en los años 80 es muy interesante conocer las letras de grupos como Bikini Kill o Chicks on the Speed para conocer un poco lo que ellas plantean pero aquí en una clave política muy dirigida a atacar la connivencia de la iglesia ortodoxa rusa y del poder establecido en este caso Putin es una acción que lleva a cabo en una fuente que hay delante de la iglesia de San Basilio en la plaza roja y que tuvo también consecuencias policiales pero las que ha tenido consecuencias ya hasta el momento irreversibles porque dos de ellas están en la cárcel es esa acción que apenas duró 40 segundos donde ellas cantaban una canción que decía Virgen María Madre de Dios liberanos de Putin Virgen María Madre de Dios conviértete en feminista bueno pues tres de ellas fueron detenidas una de ellas ha salido de cárcel pero dos continúan recientemente leí un artículo publicado en The Guardian en una entrevista con una de ellas con Aletsna y ellas siguen manteniendo digamos una gran entereza en la prisión y piensan que esto no les va a cambiar y que piensan continuar sus planteamientos feministas al término cuando salgan de la cárcel es importante que se tengan en cuenta que en los discursos de este colectivo hay una crítica al poder patriarcal hay una crítica a la represión que sufren las comunidades homosexuales y lesbianas en ese país son de estos elementos que seguramente también molestan al poder establecido y ya para concluir con este término el colectivo FEMEN que es un colectivo muy polémico si queréis luego lo podemos discutir un colectivo surgido en Ucrania en Kiev en 2008 pero que hoy en día ya es un colectivo que ha desbordado el país de origen no sé cómo consiguen viajar tanto francamente es un enigma digamos aquí se podría analizar elementos muy interesantes el hecho de que por eso se ha sido cuestionado por algunos segmentos del feminismo porque por ejemplo la imagen de muchas de ellas pues el hecho de que aparecen mujeres rubias con la cabellera muy larga enseñando los pechos con unas digamos pantalones muy cortos muy ajustados y con a lo mejor el cabello cubierto de flores con una imagen un poco bucólica y pastoral si se quiere pero al mismo tiempo con esta contundencia que les ha llevado a incurrir en riesgos como aquí tenéis un resultado de estas manifestaciones que ya se han llevado a cabo bien quisiera ya para terminar una última imagen que es la que está si os metéis me he metido en la página de FEMEN hace un par de horas por si había algunas novedades con respecto al juicio de momento al parecer piden seis años para Amina Tyler que fue detenida cuando trató de pintar el nombre de FEMEN en un cementerio de la ciudad de Cairuan de Cairuan con motivo de una reunión de los grupos salafistas es decir digamos de la ortodoxia fundamentalista islámica fue detenida y todavía no es seguro pero probablemente le puedan caer seis años de cárcel también han sido detenidas tres militantes del grupo FEMEN dos francesas y una alemana y de hecho una de las últimas acciones de FEMEN ha tenido lugar en Berlín donde pedían a Angela Merkel que interviniera en favor justamente de la ciudadana alemana detenida y probablemente también hagan alguna manifestación en Francia para pedirle a Hollande que haga lo propio esta es una imagen muy importante porque en el contexto árabe y un musulmán más estricto es un verdadero ataque a la moral establecida yo creo que es una imagen claramente provocadora no solamente que ella está leyendo es importante que haya un libro que algo digamos que aluda al pensamiento al conocimiento al mismo tiempo el texto que reza en su pecho el cuerpo mío y de nadie más que esté fumando que todavía en los sectores más ortodoxos no está bien visto que las mujeres puedan fumar entonces creo que es una imagen que digamos que tiene muchas lecturas pero con ello quisiera concluir quizá dar pie a unas intervenciones muchas gracias si hay alguien al fondo creo que hay alguien que ha levantado la mano hola buenas tardes se escucha buenas tardes una pregunta más bien muy acotada el título de la presentación termina con las prácticas artísticas hoy creo que en cierta medida todos los resultados vienen acionando las prácticas artísticas y creo que sería un punto que sería interesante tal vez poder ampliar ¿en qué medida el dirigimiento de los límites de la propia sexualidad va a marcar también el dirigimiento de los límites de la nacionalidad de la civilidad de la humanidad 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 bueno y sin embargo salvo la mención a estos dos colectivos uno boliviano y el otro y el otro colombiano he echado un poco en falta justamente en el contexto de un festival que está problematizando todas esas mismas fronteras el hecho de un poco más de mención a todas estas problemáticas en el contexto latinoamericano sobre todo teniendo en cuenta esta reciente exposición perder la forma humana una imagen sísmica del cuerpo que también tuvo la gravedad de saltarse a algunas zonas del propio contexto sobre el que pretendía problematizar me pregunto si pudieras quizás dado que hay un público supongo bastante digamos europeo aquí el hecho mismo de que puedas digamos mencionar o problematizar yo creo que incluso los años 60 o 70 en América Latina fueron o sea tuvieron una grandísima aportación justamente a todo el debate que tú has manejado y sobre todo a todo ese imaginario a todo ese trazado a todo ese imaginario que tú has amplificado a través de la charla agradezco las dos preguntas que son ambas muy interesantes y difíciles de contestar vamos a ver con respecto a la primera el desdibujamiento de la práctica artística no obedece exclusivamente al hecho de que haya un componente de carácter sexual y que esa sexualidad sea una sexualidad que huya de los binarismos que huya de los polos marcados hombre-mujer heterosexual homosexual etcétera etcétera sino que son planteamientos que se han llevado a cabo de hace ya bastante tiempo y muchos de ellos incluso ajenos a cuestiones claramente de componente sexual pero en efecto la pregunta es muy pertinente y has hecho muy bien en plantearla porque algunos de estos colectivos no se reivindican en absoluto digamos del ámbito artístico por ejemplo Femen pero hay otros que sí se reivindican aunque en muchos casos es muy difícil establecer una barrera que distinga un trabajo de otro pero por ejemplo en el caso de las Pussy Riot sí se reivindican del ámbito artístico no solamente porque una de ellas procede de Boina que es otro colectivo que tuvo bastante digamos visibilidad en Rusia en la primera década de los años 80 con trabajos en el ámbito público algunos de ellos muy sonados en algunos supermercados y uno muy conocido del que hay un vídeo fantástico en Youtube creo que está ahí en otros lugares donde se ve como se levanta un puente elevadizo de San Petersburgo donde han dibujado un pene junto delante de enfrente de la sede del KGB obviamente no es un lugar cualquiera entonces ya digo que en el caso de Pussy Riot aunque hacen un tipo de trabajos que son en una línea con ciertas concomitancias hay elementos también que le separan a las de Femen sin cambio se reivindican del ámbito artístico en muchos de los trabajos que he mostrado cuando se les pregunta a estas creadoras si su trabajo es más bien activista o es más bien artístico digamos no les preocupa entrar en ese tipo de distinciones y consideran que es una pregunta que está ya prácticamente de más y que consideran que ambas cosas se retroalimentan y están perfectamente embridadas y entremezcladas y no encuentran el sentido de la pregunta hay en concreto un vídeo ya que mencionaba Andrés la práctica de artistas en Latinoamérica que obviamente es muchísimo más amplia de la que aquí yo he explicado y ahora daré alguna noción de ello quisiera nombrar el trabajo de un artista que vive en Barcelona pero que es chilena que se llama Lucía Egaña Rojas que es un vídeo que se llama Mi sexualidad es una creación artística donde entrevista algunas de las componentes de estos transfeminismos pues como puede ser Itzi Arziga perdón María Iopis Diana Porro Terror la Esquimera Rosa etcétera etcétera entonces y justamente al preguntarles por este tipo de cuestiones no no encuentran que sea necesario y que sea útil establecer una distinción entre lo que puede ser arte o lo que puede ser político el tipo de arte que ellos hacen tiene una dimensión claramente de crítica de cuestionamiento y en muchos casos en la vía pública como he dicho anteriormente y por lo tanto digamos las fronteras son bastante borrosas y con respecto a la pregunta de Andrés si solamente he puesto dos ejemplos de artista de colectivos latinoamericanos mujeres creando y porno sí porno no porno no porno sí es porque son los colectivos a los que cita Beatriz Preciado en el texto de digamos feminismos porno por esto evidentemente que soy consciente que hay muchísimos otros no no solamente antes incluso de esta exposición que es estupenda por otra parte de que tuvo lugar en el Reino Sofía hace unos pocos meses de pensar la forma humana ya conocíamos trabajos por ejemplo de las yeguas del apocalipsis que aparecen por ejemplo en tu libro Gerardo y muchos otros colectivos o artistas individuales que digamos que rompieron barreras con respecto a la ortodoxia moral en diferentes partes de América Latina pero me comprenderéis que en una digamos conferencia de una hora escasa no he podido mencionar la enorme riqueza que existe en Latinoamérica y que yo conozco parcialmente seguro que hay muchas cuestiones que no ignoro todavía quizá podría haber incluido pero es cierto que no estaba por atenerme a lo que Beatriz Preciado postulaba no he incluido a un colectivo que me parece tal vez de los más jugosos en sus manifestaciones más divertidos al mismo tiempo creo no sé si se puede hablar del arte en términos de eficacia pero tal vez en el caso de este colectivo al que voy a referirme a continuación se podría plantear que es en concreto el grupo de artistas argentinas mujeres mujeres públicas y que trabajan fundamentalmente por las calles de Buenos Aires en este momento están desarrollando un proyecto que culminará en el mes de julio donde han recorrido la capital argentina señalizando aquellos lugares donde hubo presencia feminista donde ocurrieron hechos que la historia oficial ha negado digamos que ha invisibilizado totalmente ella se marcaba una serie de actos que recuerdan los sucedido desde que surgió la primera unión de mujeres feministas en Argentina en los años 70 y posteriormente otro tipo de colectivos etcétera entonces creo que quizás sería un ejemplo de esta enorme riqueza existente en un país donde se han dado unos avances en cuestiones de igualdad de derechos aunque sigue pendiente como bien sabes la problemática del aborto porque la actual dirigente de ese país no es partidaria de su aprobación pero digamos el trabajo de mujeres públicas es realmente muy fructífero e interpela claramente a quien circula por la calle porque utilizan grafitis utilizan carteles se acercan a las personas las entrevistan personas que no conocen que deambulan por cualquier barrio de Buenos Aires y luego digamos esto con su permiso lo van grabando y digamos luego les permite elaborar o crear trabajos al respecto creo que me llaman la atención pues disculpas muchas gracias muchas gracias a todos por venir aplausos 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 por la noche la atención